Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Clyde y quiero contarles que hace poquito me fui de viaje a Cancún. Estuvo increíble, pero lo más padre fue no tener que hacer fila para documentar en el aeropuerto. ¿Cómo le hice? Haciendo las cosas diferente. Es muy fácil. En lugar de hacer fila como hacen todos, haz check-in desde la app de volares. Les explico. Para vuelos internacionales tienes desde 24 horas para hacer el check-in antes de que salga tu vuelo. Para vuelos nacionales tienes desde 72 horas. Pero si eres distraído como yo, tienes hasta una hora antes de que salga tu vuelo en ambos casos. En la app de volaris, dan clic en Mis vuelos, ingresan su apellido y la clave de reservación y dan clic en Buscar. Por cierto, la clave de reservación les va a llegar a su mail después de comprar su vuelo. O la pueden pedir en el call center o por Facebook Messenger. Ya que hicieron esto, seleccionan el pasajero que quieren documentar, llenan todos los datos y luego continuar. Vuelven a seleccionar el nombre del pasajero y se abre esta pestañita donde pueden elegir su asiento. También pueden agregar servicios adicionales como equipaje documentado, más peso a bordo, hotel, renta de autos u otras opciones. Si ya eligieron lo que quieren agregar, le dan Continuar. Revisan sus datos y otra vez Continuar. Revisan muy bien las políticas y sigan adelante. Ahí les sale esta pantallita ya con todos los datos finales y si todo está bien, le pican en Documentar. Y listo, ya tienen su pase de abordar con código QR. Llévalo guardado en tu celular y cuando llegues al aeropuerto enseñas tu identificación oficial y adiós, FIT. Yo por lo pronto voy a ver qué nuevo vuelo me compro. Bye.